¡Hola, hola! Bueno, pues vamos a hacer otra prueba de Merlin Y hoy voy a hacer esa prueba que estáis viendo ahí Y las llamas flu más cercanas son las del castillo de Poisea Así que venga, vamos a activarla Es de mariposas, ahí hay una urna, ahí está la otra urna Ahí hay un grupo de mariposas y... La otra urna está ahí abajo Vale Ahí veo un grupo de mariposas Venga, voy a llevar este a una de las urnas ya Perfecto Vale Y aquí lo que hice fue irme a la urna de abajo La urna que está abajo Yo aquí estuve un rato dando vueltas Pensando que la urna como estaba abajo El grupo de mariposas también estaría aquí abajo Entonces después de un buen rato de dar vueltas Vi que no, que estaba arriba En los tres grupos de mariposas están arriba, ¿vale? Es solo una urna la que está abajo Aquí ya incluso que casi la palmo Dije, venga, a ver si volando en la escoba se ve mejor Y en efecto Si alguna vez estáis atascados con la escoba se ve mejor, ¿vale? Subí y ahí vi los dos grupos de mariposas que me quedaban Ahí están De hecho están los dos muy cerca No sé cómo no los vi la primera vez Entonces ahora ya sí Ahora ya voy a por los dos grupos de mariposas Y cada uno a su urna Y ya está Este para el de abajo Ahí Y ya solo queda el de arriba Recordad que los tres grupos de mariposas Se quedó enganchado Los tres grupos de mariposas están arriba, ¿vale? Lo único que hay abajo es una urna Ahora, pues ya está Con este van tres y ya está Prueba completada Prueba completada Bueno, hermanitos, hermanitas Como siempre digo Sed muy buenos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!